Bueno, bienvenidos, artistas de Entre Casa. Aquí estamos visitando a Alessandra Sanguinetti en Nueva York, tengo entendido. Así que, gracias por recibirnos. California. California, California. Ah, bueno. Bueno, ¿y cómo anda todo por ahí? ¿Están en cuarentena también y todo eso? ¿O ya pasó? No, hay cuarentena, pero no es como en Argentina. Porque acá el gobierno dice que es medio mentira todo, entonces, como ya sabes. No, ahora hay muchos incendios por acá. Fuera hay humo, está horrible. Horrible. Pero bueno, vayamos a lo súper notición, que es esta serie tan entrañable de la que venimos viendo su evolución ya hace muchos años, que ahora presentás una tercera parte vendría a ser. La segunda parte, en realidad, que nunca la había publicado antes. Había tenido una muestra pequeña en Bensacar. Claro. Pero el libro recién sale ahora. Lo de, porque yo me acuerdo que fue en 2004, más o menos, la muestra en el Museo de Altemoderno. Después hubo una pequeña segunda parte en la Galería Ruth Bensacar, pero después, hace muchos años que no sabíamos nada de estas primas primas. Y ahora este libro que sale, no en Nueva York, sino en Londres, el libro. El editor es de Londres, sí. Y recogió también otra cantidad de años en la vida de estas dos primas. Sí, este libro retoma desde más o menos 2004. Desde el 2004 hasta el 2011. Y después sí seguí trabajando, pero eso será para el tercer libro, en unos años. Ah, bien, va a haber más. Me alegro. No, es que era mucho ir desde la adolescencia hasta los 30 años, porque tienen 30 ahora. Ah, guau. Era un poco mucho, mucha información, o sea, no se podía hacer todo en un libro. Y mejor, mejor ir más despacito. Claro, para disfrutar, porque aparte la cantidad de imágenes que reúne este libro, y el arco temporal que va desde, más o menos desde la primera, la pubertad, es cuando empiezan con sus primeros cambios de facciones. Sí. Ese es precioso. Yo que lo pude pispiar un poco a través de lo que me mandó la editorial. Y vos, ¿vas todos los años acá a este campo de Guido y lo seguís haciendo, o ahora lo haces más espaciado? ¿Cómo es tu seguimiento de esta historia? Bueno, yo me mudé a Estados Unidos sin saber qué iba a ser por tanto tiempo, ¿no? Pero fue cuando, en el 2002. Hasta el 2002, o sea, era todo muy fluido. Y a partir de entonces viajo a Argentina bastante. O sea, no podría vivir acá si no pudiese visitar Argentina todas las veces que quiera. Pero voy en los inviernos y estoy dos o tres meses, y después estoy un mes en el verano. Así que sí, no es lo mismo que una cosa más cotidiana. Y eso me duele un poco. Pero sí. Porque ellas van cambiando de etapa de la vida, pero vos también. Totalmente. Y la relación va cambiando con eso, ¿no? Yo puedo estar pasando por un momento personal y cómo las leo a ellas y lo que me produce estar con ellas, o cualquier otra persona del mundo, ¿no? Pero esto se traduce a fotos. Va a cambiar lo que estoy contando de cómo. Por eso no es la historia de Guille Belli. Es una historia. Una historia frente a tu cámara, digamos. Es como, vos también estás ahí. Sí, y sería imposible igual contar la historia de nadie. O sea, no podés. No, claro. Suprimirlo. Imposible. Pero hay algo muy lindo en esta relación y se nota como un cambio, ¿no? En la primera parte era como una cosa más... Bueno, era la infancia. Estaban esos sueños, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en la segunda parte de esos sueños? De lo que ellas soñaban. Bueno, eso prefiero que lo digas vos después de ver el libro, porque yo ya estoy tan metida. Sé tanto más lo que aparece en el libro. Más detalles cotidianos. Más pormenores. Que no quiero romper la magia ni influenciar cómo alguien puede ver el libro. Pero algo muy especial de seguir a alguien, a ellas en este caso, por tanto tiempo, a medida que van creciendo, es que tengo la suerte de tener mucha intimidad con ellas y la misma vez poder mirarlo bien desde afuera. Que, por ejemplo, no lo puedo hacer con mi hija. Claro. Porque estoy demasiado emocionalmente involucrada. Entonces es bastante especial poder ver... O sea, cuando estoy editando el libro, estoy mirando las fotos del 2004 hasta el... Bueno, muchísimo tiempo y muchísimos cambios. Y puedo ver como ciertas cosas que se repiten en ellas. O como ciertas cosas que ellas, las formas en las que se describían de chiquitas, sin querer o queriendo, medio... ¿Es una palabra profetiza? Sí, sí, sí. Pienso mitad en inglés y mitad en castellano últimamente. Como que te dan un... Dios mío, estoy pensando en inglés. Hablar en inglés, no te preocupes. No, no quiero hablar en inglés. Pero estoy más acostumbrada a hablar sobre fotografía en inglés que en castellano. Entonces, cuando hablo de mi trabajo en inglés me sale más. Pero bueno, volviendo a eso. Como que podés ver ciertos patrones y ciertas cosas que se repiten. Y me acuerdo, por ejemplo, Guille diciendo... Cuando era chiquita, cuando yo le preguntaba a qué le tenés miedo. Y ella decía a la soledad. Y siempre me llamó la atención porque era muy chiquita para estar diciendo eso. Y no estaba sola en ese momento. O sea, siempre es tú. Guille no es una persona sola. Pero... Tengo miedo a tener novio, tengo miedo a que me abandone. Me dijo cuando tenía nueve años. Y un poco que pasó eso. Porque es la que aparece en las fotos con el bebé, pero no le vemos nunca al novio. Digamos. Sí. Y... Y hay cosas como que uno no puede dejar de acarrear. Que tenés desde... O que nacés, o desde que sos niño, que no te los podés sacar de encima. ¿Viste? Capaz con una distancia podés ver eso en otros. Claro. Y como lo que pensás de vos mismo, va a hacer que eso suceda. Como que no podés escaparte de vos mismo. Eso lo veo mucho ahí. De las profecías autocumplidas, digamos. Gracias. Mucho más se lo cuente. Que viene este concepto, ¿no? Que uno dice, no, me voy a quedar... Y vas cumpliendo tu propio miedo, ¿no? Porque en el principio, en la primera parte, habla mucho de sus miedos, de sus fantasías. Y en la adultez por ahí no hay tanto espacio para pensar en esas cosas. No. Es como que vas llevando la vida, ¿no? Ya no tenés ese espacio de la fantasía, del proyectarse. No, que ya no es un ensayo. Ya estás ahí, en el show principal. No estás jugando. No estás jugando. Y está también una situación fotográfica diferente, ¿no? Porque en la primera parte hay como mucho más juego. Es como jugar a sacarse fotos. Y en esta otra parte me parece que ya eso es más difícil. O es más natural sacarle fotos en su vida. O por ahí sí jugaron. Contame vos. No, es que no tenía sentido de adultas. El juego no es la forma en la que se manejan. Pero de niñas, la mejor forma para conocerlas, como sabemos todos, es el juego. Esa es la única forma de entrar al mundo de los niños. Y me parecía mucho más fiel hacerlo de esa forma que simplemente hacer un documento de cómo viven el contexto. Porque no hubiese sido real. Si yo hubiese sacado nada más que fotos observacionales de cómo era la vida de ellas, no hubiese sido fiel a cómo era la vida de ellas. Claro, porque no hubiese entrado en esa dinámica que es donde es todo. Y todo lo que pasa es en ese nivel lúdico, ¿no? Como que ese es su lenguaje. Exacto. Y también, por lo menos ellas, no sé si todos los niños, pero no están tan conscientes, o sea, no están pensando qué va a pensar la gente de mí, no se están comparando con otra gente, no están mirando alrededor su casa y diciendo uy, está sucio, uy, no puedo arreglar esto. Están en otro mundo. Ese es el mundo que yo quería retratar. O sea, ni siquiera me lo propuse, porque era la única forma en la que me salía hacerlo. Claro. Y ahora de grandes, ¿esto cómo siguió funcionando? Y al principio, cuando entraba en la adolescencia, yo todavía era como la tía que va y te hace ay, qué grande, ¿viste? Qué acopada. Y como que yo la seguía tratando como que tenían 10 años todavía. Y me frustraba, porque decía, bueno, dale, hagan de cuenta que, no sé, que son la monja y me miraban así y como que no pasaba nada. Así que yo tuve como que bajar un cambio y entender como que los cambios de ellas eran mucho más acelerados que los míos. Tenían que entender que ellas estaban en totalmente otro espacio. Y una vez que acepté eso, como que en vez de tratar de imponer lo que yo estaba esperando de ellas, cuando pude decir parar y escuchar, ahí es donde el trabajo arrancó de vuelta. Y te tuviste que acoplar a otra, digamos, dinámica de fotografía, donde, bueno, una situación de menos participación o menos propuestas. Menos participación y menos propuestas y también, ahí sí, más de observar. De tener conversaciones y después fotografiar de acuerdo a cómo yo interpreto lo que están pasando. Que es muy distinto a cuando eran chiquititas. Claro. Igual estuviste como en momentos claves de su vida, porque estuviste para los dos partos y nacimientos. No sé si vos seguías las fechas probables de parto para viajar, porque tenés fotos muy del momento, ¿no? No, 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 definitivamente hice lo posible por estar ahí. Lo que sí me perdí es el casamiento de Belinda, lo cual todavía me mata. Bueno, pero hay una foto de una foto. Sí, hay una foto de una foto. Pero me acuerdo, yo estaba embarazada de Catalina, que estaba de ocho meses. Y tenía un brazo de alto riesgo y estaba en Nueva York, entonces. Y me acuerdo que me enteré que Beli se iba a casar. Y dije, vamos, voy. ¿Tengo que ir? Obviamente no podía ir. En ese momento yo estaba con mi ex marido, Martín Bedor, que también es fotógrafo. Y yo le dije a Martín, ¿por qué no vas vos? ¿Vos sabés exactamente cómo saco fotos? Yo, dale, andá, andá, viajar a Argentina y andar en casamiento. Y me mira y me dice, pero vos estás captada por tener un bebé. Claro, ¿cómo se iba a ir? Tenía una cita más importante, ¿viste? No, no, pero fue horrible tener que perderme eso. Y me perdí el nacimiento de la segunda hija de Beli. Y ella me dijo otro día, hablando con Beli, yo le pregunté qué fotos me perdí o qué fotos a ustedes les hubiese gustado que yo haya tomado, que no tomé. Y lo primero que dijo Beli es el nacimiento de Valentina. Claro, porque ya te convertiste como en una parte de su vida, como que quieren que esté registrado, ¿viste? Sí, igual está un poco cansada ya. Es como que yo le dije, Beli, yo siento que hace rato como que no tenés muchas ganas de que te saques fotos y me dicen, no. Porque habla así, Beli, no, medio que perdí la paciencia, ahora tengo suficiente con Valentina. Pero yo creo que cuando Valentina crezca, porque parece que es muy traviesa, capaz se entusiasme de vuelta. Pero no es que yo voy, ahora no es así, no es que yo entro a la casa y empiezo a sacarle fotos. Ya están grandes, no puedo hacer eso. Y a ellas, digamos, ¿les cambió la vida ser Belinda Guillermina? ¿Tú, Belinda Guillermina, les cambió? ¿Son conocidas? ¿Les pasa algo diferente en su vida? Pero eso sería una buena pregunta para ellas. Pero lo que sospecho es que para Belinda no, más allá de la relación personal o el encanto de tener recuerdos en fotos y eso. Guille está más metida en todo este trayecto. Es maestra de primaria, entonces como que le gusta pensar en estas cosas y le divierte. Le divierte. Pero habría que preguntarle a Guille. Claro. Sé que le divierte cuando alguien la reconoce o... Sí. Aprecia todo ese aspecto. Belinda no, Belinda es un caso aparte. Ella está en su vida, en su mundo, muy segura. Es más privada. Las dos siguen viviendo en Guido, digamos, en la ciudad. Belinda, pasaron por varias etapas, campo, pueblo, campo, pueblo, pero Belinda ahora está viviendo como a dos kilómetros de donde se crió, después de haber vivido en Maipú, en el pueblo de Maipú, por unos años. Y ella y el marido cuidan una estancia. Son puesteros. Y Guillermina vive en Dolores. Enseña ahí, en una escuela ahí. Qué lindo. Y este libro, el segundo libro, ¿lo habías pensado presentar en alguna exposición, en algún lugar del mundo que esté abierto en este momento o en un futuro? No, en algún futuro, pero no tuve nada planeado. No tengo nada planeado. Con suerte en algún momento puedo mostrar todo. O sea, me gustaría poder hacerlo en un museo en la Argentina. Eso sería más adelante. Ah, empezamos a pedir salas, porque sería genial. Sí, yo creo que sí. Y después lo que estoy haciendo ahora es, estoy esperando a ver si consigo fondos para editar. Tengo, de todos los videos que les hice, tengo como 50 horas. Y la idea es editarlo en una especie de documental, película, no sé qué forma va a tener todavía. Y apliqué a distintas becas y estoy viendo a ver si consigo editarlo para una editora profesional. Excelente, porque te iba a preguntar eso. Te ves tener mucho material y no sé si la idea es hacer Guillermina y Belinda en video o la historia de las fotos de estas chicas. Sí, no, el video incluiría otras cosas, tendría como más contexto, hablaría un poco más como del campo argentino y de más en lo socio-económico. Como que incluiría más la familia extendida. Y no sería tan lineal, quizá. Sería más como una... Siguiendo más los tiempos emocionales que cronológicos. Ah, mirá. Qué lindo, qué lindo. También se podría hacer una película de tu trabajo, como documental de este ensayo, ¿no? Que para mí es súper emblemático y se va a seguir estudiando y viendo en la historia de la fotografía argentina. No sé, para mí. Digo, es como... No, la idea es hacerlo sobre cómo yo lo hice o sobre... A mí no me interesa tanto, pero sí en lo que quiero hacer yo sería un personaje más. O sea, no quiero... Nunca pretendo ser invisible. Claro. Porque en mi relación, apenas estás sacando una foto, estás cambiando el momento, estás cambiando todo. Y sos parte de esa foto, no sos nada más que alguien que observa. Claro. Entonces sí va a haber un poco de narración de mi parte. Y también quiero que haya narración de parte de Guille y de Belli. Como que sea punto de vista de cada una. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Y tiene que ver también con otros de tus trabajos, porque el sexto día, que es otra serie muy famosa tuya, está relacionado con el campo argentino, ¿no? Tenés una relación muy fuerte con ese paisaje. De chiquita pasaba los veranos en el campo, y los fines de semana. Así que era una chica de ciudad visitando el campo. Mi experiencia es distinta a ponerle a la de Guille y Belli. Claro. Se criaron ahí. Pero ese tiempo en el campo, para mí, creo que fue la etapa más feliz de mi vida. Y es donde aprendí todo. Y es donde aprendí de la vida, de la muerte, o sea, y donde exploraba, siendo niño en el campo. Y eso influyó en todo lo que hice después. Claro. Y también la idea de, me acuerdo de niña, de estar mirando todo lo cotidiano con los animales. Es ponerle cuando se ponen las ovejas en el corral, todos los viernes, y se agarra una y se la mata. Que es algo totalmente común y corriente. Pero me acuerdo de chiquita ver eso, y me acuerdo hasta la luz, porque siempre es el atardecer. Y yo lo veía como algo absolutamente extraordinario. Porque yo lo veía desde el punto de vista de la oveja. Claro. Y yo decía, pero nadie se da cuenta lo importante que es lo que está pasando acá. No era tanto juzgar de que estaba mal o bien, sino como, está pasando algo realmente dramático. Claro. Y eso en todo. Y creo que en el sexto día nace un poco de ese punto de vista. O sea, como, están pasando tantas cosas dramáticas. Todo esto es extraordinario, depende de quién lo esté mirando, el punto de vista desde que tomes. Y también la necesidad como de, ¿cómo se dice? Acknowledge. Darse cuenta. Sí, como de darle un tributo, como, a todo este trabajo y a todos esos animales que nos sostienen. Claro. Reconocerles la importancia. Sí. Sí. Qué lindo. ¿Y la fotografía también empieza acá, en este paisaje, o fue después que te enamoraste? No, empecé a sacar fotos con una chiquita, cuando tenía más o menos nueve. Y las primeras fotos que saqué, bueno, sí, eran en el balcón en Buenos Aires, me acuerdo, que junté todos mis objetos preferidos, y los puse como, había un violir, una almohada, un osito de peluche, y los arrendé todos para una especie de naturaleza muerta. Y después en el campo, sí, fotografiaba a todos los animales. Creo que empecé a, la fotografía nació para mí como una forma de poder, de no perder nada. Cuando era chiquita, la sensación era esa, como que quiero retener todo. Apenas me di cuenta que me iba a morir, pedí una cámara. Mirá, cuando viste la oveja, dijiste... No, había un libro que mi mamá tenía, que se llama Wisconsin Deathstrip, que no tengo idea por qué lo tenía, pero es un libro que hay muchas fotos de principios del siglo XIX, de la vida en un pueblo del Medio Oeste, acá en Estados Unidos. Y me acuerdo de ver esas fotos de chiquita, como de niños muertos, que antes eran más comunes, y pensar, yo no sabía que toda esta gente existe si no fuese por este libro. Y como que sigo, me parece que sigo pensando así, bastante literal, como que necesito esa prueba. Claro, una prueba de existencia. Sí. Qué bárbaro. Estás con un pincel en la mano, no sé si es que estás pintando o que estás... No, el pincel lo tengo, no sé por qué estaba en mi mesa, pero no, no estoy pintando. Pasé por una etapa de pintar, por unos meses, el año pasado. Y ahora quiero arrancar de vuelta, porque es como una linda forma de salir de las fotos y después volver con una mirada fresca. Pero no, no estoy pintando. ¿Qué pintas cuando pintas? Bueno, hablando de infancia, de chica en el campo, yo me acuerdo, recortaba las revistas que traía mi mamá de Estados Unidos. Mamá es yanqui y papá es argentino. Ah, por eso vos naciste allá. Claro. Y por eso mi mamá todo lo que traía era en inglés, por eso eran revistas de allá. Pero empecé a hacer como una revista todos los viernes con collages y noticias inventadas que les vendía a mis padres por un peso, no me acuerdo, todos los viernes. Y siempre me quedó eso, porque siempre lo miro y digo, ¿por qué no puedo tener esa imaginación y esa soltura ahora? El año pasado empecé a pintar simplemente porque con Cata estábamos pintando y se me ocurrió empezar a hacer esa revista ahora de grande con las pinturas e inventar noticias y todo eso. Entonces lo que estuve haciendo es eso, como pintar la gallina y tengo gallinas acá. Y que la gran noticia sea lo que hicieron las gallinas ahora, o cómo se siente. Para jugar un poco. Claro. ¿Tenés gallinas ahí en California? ¿Tenés tu granja? Tenemos nueve gallinas. Las amo. ¿Es tipo una granja o solo están las gallinas en una huerta vertical? Es una granja que no produce nada. Es tipo... ¿Conocés el cuento de Pippi Longstocking? No. Ah, es una nenita, es un cuento escandinavo de una nenita que la mamá se murió y el padre se va de viaje. Es un capitán y está siempre, no está nunca, digamos. Y ella vive con sus animales que entran a la casa. De chica era como el libro. Yo quería vivir así cuando sea grande. Claro. Ah, genial. Me tardó mucho, pero ahora estoy empezando. Así que... Me tardó el gusto. Sí. Qué bueno. Y en fotografía estás en la mega super agencia Magnum. ¿Qué haces? ¿Qué fotos haces para la agencia? ¿Periodismo así de noticia del día? Me imagino que no. 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 Con Magnum... O sea, es una cooperativa. Entonces nosotros los fotógrafos somos los que lo manejamos. Pero... No, hay un poco de todo. Pero algunos trabajos editoriales, que los tomo cuando son interesantes. Porque la verdad que no pagan para nada bien. A veces te quieren hacer viajar hasta el otro lado del mundo. Al Congo. Y toda tu vida por nada. No Magnum, sino la revista o quien sea. Pero cuando un trabajo editorial está interesante o es cerca de casa, hago eso. Y después ponen comisiones, culturales. Esas son muy lindas. Porque te llaman para que hagas el tipo de fotografía que vos haces. Y te dan tiempo y pagan bien. Y a veces como que te abre... Te abre un nuevo tema. Como que te entras en lugares, situaciones, espacios que sola jamás hubiese entrado. Y quizás me despierta un interés y empiezo a hacer trabajo a partir de eso. Eso es lo que más me gusta. Lo no predecible. Claro, es lo que tiene como el periodismo. Es esa cosa de todos los días algo nuevo. Aunque no sé si es ya tan cercano el periodismo ese tipo de trabajo, ¿no? No, los trabajos editoriales no son noticia a último momento. Son más... Con un poco más de tiempo. Ponele... El New York Times sería para la revista del New York Times. Viste que trabajas con otros tiempos y un poquito más a fondo. Pero... Es como el sueño de hacer periodismo pero con todo el tiempo y todas las herramientas y toda la libertad de poder... Lo contrario de lo que nos exigen ahora que es ya rápido, corto, apurate y... No, igual es corto y rápido y apurate porque todo el mundo es así ahora. Pero eso... Igual es... Puedes trabajar de una forma un poquito más... Más... Más cuidadosa. Claro. Viste. Como así un poquito más de investigación y de cuidado. No, y después lo que... Lo que más me gusta de estar en Magnum es cuando surgen proyectos grupales. A partir de los fotógrafos. O sea que no... Que capaz no... No hay ninguna ganancia monetaria pero... O a largo plazo. Pero... Cuando nos juntamos por ejemplo hace uno o dos años. Un grupo como de diez, doce fotógrafos. Dijimos bueno vamos a la frontera de México-Estados Unidos. Y hagamos lo que cada uno tenga ganas de hacer. Como tema frontera. Y hay gente que hizo como un trabajo reconceptual. Con la idea de frontera universal. Otra gente súper documental. Pero es... Yo lo que terminé haciendo es... Yo elegí ir a los centros de refugiados en Tijuana. Para fotografiar familias y niños. Y tomar testimonios. Eso fue lo que... Y ese tipo de cosas no las estaría haciendo quizá. Claro. Si no fuesen como arranques en grupo. Claro. Qué impresionante ese laburo. ¿Ese está publicado en algún lado? ¿Se puede ver? Todavía no. No, siempre pienso que quiero volver como que no está. Y la idea sí era tener muestras alrededor de Estados Unidos. En lugares no galerías ni museos. Tanto como iglesias. O lugares donde va gente común que normalmente no estarían yendo a una galería. O comprando un libro de fotografía. Pero estábamos en eso. Y creo que pasó... Hubo un problema el año pasado, no me acuerdo qué era. Y después COVID. Y de repente ahora todas las prioridades cambiaron. Esto un quilombo. Claro. Sí. El mundo está un poquito raro. Ligeramente cambiado. Pero bueno. Volviendo a Belinda y Guillermina. El libro está, digamos, a partir de la semana que viene. Ya disponible. No sé si va a llegar a Argentina. Si se va a poder comprar desde acá. Sí. La idea es... Que se venda en Argentina. Estamos en eso. En algún lugar. El editor ya hablamos y quiero que haya... O sea, que se pueda conseguir ahí. Claro. Por acá tenés tu público. No, es re importante. Y con el otro libro nunca llegó. Porque lo hice con una editorial un poco más chica. Que no le interesaba tanto la distribución. Y por eso no lo hice de vuelta con ellos. Porque no distribuían bien. Y el libro lindo. O sea, está ahí. También es lindo, pero es más chiquito. Y el libro... Y este, mirá, espera. ¿La vuelvo? Este... Este es el libro... Este no llegó nunca a Argentina. Nunca lo vi, no. Y no, eso es un horror. O sea, es lo que más quiero que esté ahí. Claro. Porque aparte, no hay nada más lindo que llevarse un libro de fotografía a una mesa. Es como poder tener la muestra todo el tiempo entre tus manos. Es como... Sí. Es la herramienta de viaje de la fotografía, ¿no? Porque... Sí. O al menos la más accesible. Las muestras están en determinadas ciudades. Las copias en sí son... Tienen valores que no son accesibles. En cambio, un libro cualquiera puede y... Exacto. Y va a estar reeditado el primero, el año que viene. En la primavera. Y voy a hacer quizás algunos pequeños cambios o adiciones. Más que cambios, creo que voy a agregar algunas fotos que no sé antes. Y ahora mirando, estoy mirando todas las transparencias de vuelta para ver qué me perdí o qué cambiaría. Y estoy viendo como acá hay tres o cuatro fotos que no entiendo. Tengo una mucho mejor que no es la que usé. Entonces, ahora estoy pensando, ¿lo cambio? ¿No lo cambio? Y bueno, es tu libro. No, por eso es divertido. Qué bueno. Ahora, ¿transparencia qué es? ¿Es todo negativo lo que hiciste? Transparencia. Diapo. Diapo. ¿En formato medio o formato 35 milímetros? Formato medio. El segundo libro tiene bastantes fotos digitales ya. Qué lindo. Por eso se ve tan hermoso. Tiene toda tu estética, ¿no? Que yo veía otros trabajos y digo, es la misma luz. Es la misma forma poética de encuadrar, ¿no? Es como que hay algo en lo que se te lee siempre. En todas tus fotos. Una cuestión, no sé, el ojo, ¿no? Está ahí. Gracias. No, nada más que me encanta, me encanta, así que no lo oculto para nada. Me encanta tu trabajo y me alegra que siga. Y bueno, ojalá que veamos en algún tiempo la tercera parte y que siga, ¿no? Porque no sé si vos le pusiste fecha de cierre. No, esto sigue. Sigue mientras ve. Si Beli no tiene ganas de que le saque foto por un tiempo, está bien. Seguiré más con Guille y eso es parte de la historia también. Qué bueno. Y hay otros, digamos, no sé si en Argentina, pero en la historia de la fotografía hay estos ensayos de largo aliento de toda una vida, ¿no? Sí. Es como un género en sí. No sé si lo pensaste así cuando empezaste o... No, fue... Cuando lo empecé no estaba pensando cuánto duraría. Fue más... Después de dos, tres años... Me pareció como natural, como que ¿por qué voy a parar? Claro. No, yo quiero llegar hasta que tengan nietos, te digo. Quiero que... Es precioso. ¿Y tenés paralelamente otro trabajo en curso a nivel autoral personal o estás toda puesta ahí? No, no, no. Ahora sí para publicitar el libro, pero... Estoy... Con eso que te conté del libro que vi cuando eras chiquita. Sí. Hace unos años volví... No volví, fui por primera vez al pueblo donde fueron sacadas todas esas fotos. Como una especie de viaje en el tiempo mío, y real a la vez. Y ya tengo, está casi listo, necesito volver una sola vez más. Creo que hay algo que le falta, no estoy bien segura qué, pero tengo que volver. Y lo que estoy haciendo ahora es editando y pensando qué hice y por qué lo hice y de qué se trata. Claro. Normalmente yo pienso eso a medida que lo voy haciendo o después. El impulso no lo analizo al principio, simplemente sigo mi instinto y... Qué lindo, porque esas son las imágenes que en un punto te hicieron fotógrafa. Claro. Entonces volver a encontrar... ¿Encontraste esos lugares o encontraste otra cosa? No, no es que lo encontré, sino medio que lo creé. Lo hice pasar. Como esa pared está muerta del balcón, digamos. Sí, no es ni ahí un documento de pueblo, ni nada. O sea, es un espacio mental mío y... Y también yo creo que, por otro lado, seguramente habla un poco de Estados Unidos. Es un pueblo segregado en cuanto a los... El pueblo indígena que fue desplazado es como la mitad del pueblo y la gente blanca es la otra y viven totalmente separados y eso es lo que quiero acentuar un poquitito. Porque hay como secretos, hay... Lo que no se puede ver. Wow. No, yo... Creo que lo... Medio que inventé un espacio ahí cuando fui. Estoy tomando de lo que está, pero... Me cuesta un poco hablar del trabajo, pero estoy tratando de entender qué hice y por qué. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Qué bueno todo. Bueno, nada, mil gracias por la... Qué placer ver todo el trabajo. Y bueno, esperamos que llegue el libro y que llegue una muestra también, porque estamos perueños. Así que... No, no quiero, no quiero. Me tengo que poner las pilas. Sí. Bueno, ojalá que esto ayude entonces a que... Nada, se sepa y se conozca la noticia. Dale. Bueno, mil gracias, Alessandra. Un gusto, ¿eh? Chao. No, un gusto. Un gusto enorme. Un gusto conocerte finalmente. Gracias. Un beso. Chao, chao.